Gustavo C. Martín, Santiago, gracias a todos. Nos despedimos, buenas noches. Estaré, estaré, a donde salga el sol, beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol, beberé, beberé, la luz de todos los colores y el color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón, la tierra no dice que es de nadie. Estaré, estaré, a donde salga el sol, beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol, beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré, a donde salga el sol, beberé, beberé, la luz de todos los colores cantando. Estaré, 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 a donde salga el sol, beberé, 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 la luz de todos los colores cantando. Estaré, 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 a donde salga el sol, empoweré. A cada persona se pide por el tamaño de su corazón Y la tierra no dice que es... A ver... A ver, 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 a ver. A ver, 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 a Cantando Cantando Cantando